Para mí es bochornoso que cubanos salgan a festejar la muerte de un ser humano. Contrasta con la opinión vertida por todos los líderes mundiales, desde el Papa, desde la Iglesia Católica y de todas las religiones, pasando por los jefes de Estado, independientemente de su posición ideológica, como el caso, por ejemplo, en España, Mariano Rajoy del PP, que es un partido conservador. Y a partir de ahí, el resto del mundo está consternado por la muerte de Cidel Castro, independientemente de que se piense o no de que él sea un líder de tal posición u otra. Considero que el contraste entre el Miami revuelto y brutal, de odio y de revancha, es evidentemente algo distinto a lo que piensa el mundo. De ahí está bien grabado que la enseñanza para los cubanos es que el odio no es el que resuelve los problemas. Y considero que el paso de Cidel Castro por la vida ha sido de emblema de los necesitados, necesitados de los pobres del mundo y que las reivindicaciones sociales que significa su revolución han prendido como ejemplo en el resto del mundo. Y que de todas maneras, su estampa gallarda de joven revolucionario a quien conocí en la Universidad de La Habana cuando éramos jóvenes y rebeldes, esa estampa del fidel combatiente, del fidel guerrillero, del fidel revolucionario, del fidel que soñaba con una revolución que fuera más allá de las fronteras cubanas para el bienestar de la mayoría, eso es lo que queda de su vida. Y que además me viene a la mente un pensamiento de un líder cubano precursor de Fidel Castro que fue el primer fundador del Partido Comunista Cubano, Julio Antonio Mella, fundador de la Federación de Estudiantes Universitarios. Esa frase de Mella le cuadra perfectamente a Fidel. Fidel decía que hasta después de muertos somos útiles porque servimos de bandera. La bandera de Cuba, la bandera de Fidel, se mantiene incólube, independientemente de que las miserias humanas traten de manchar el nombre de alguien que representa lo mejor de la Cuba de siempre. Realmente yo siempre fui, en lo personal, amigo de Fidel, compañero de la universidad, compañero en las luchas contra la dictadura de Batista y compañeros de pensamiento revolucionario. El punto de discrepancia surgió a partir del camino que tomó la revolución cubana, liderada por él, de participar en una alianza con la Unión Soviética. Y precisamente en la oportunidad de mi visita a Cuba, después de 20 años de vivir en el extranjero, aquí en Miami, pues Fidel quería conversar conmigo, como habíamos hecho tantas veces en la Plaza Cadena de la Universidad, en el local del Partido Ortodoxo del Prado 109. Y había ese afecto personal que, independientemente de que yo no formara parte de su movimiento político, siempre hubo un respeto mutuo, quizás llevado por las añoranzas de la época universitaria, que es donde se forjan los pensamientos y sale lo mejor del hombre. Y precisamente cuando me reencuentro con Fidel, la invitación suya, a la entrada del espacio de su despacho, donde nos entrevistamos, me dice, ¿y por qué te fuiste de Cuba? Como hasta cierto punto extrañado de que yo, que había sido siempre hombre de izquierda, pues había salido del país, y yo le respondí, bueno, la discrepancia es ideológica. Y mi salida del país obedeció a que el proceso revolucionario cubano tomó el camino de la alianza con la Unión Soviética. Me editó un poco y me dijo esta respuesta. Si tú hubieras tenido que jugar el papel que jugué yo en ese momento, hubieras tenido que hacer lo mismo. Y llevaba razón Fidel Castro. Si la Unión Soviética fue el único país poderoso del mundo que le tendió la mano a Cuba, acosada por el proceso político norteamericano de no permitir que en América hubiera una revolución, por muy pequeña que esta fuera, la Unión Soviética fue la talva de salvación. Y llevaba razón cuando me dijo eso.